¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia. Vamos con todo. Estamos cero nuevo. Quiere video del mundo de reacción. Y más que reacción, vamos a dar una noticia bastante especial que está aconteciendo en muchas redes sociales. Esta noticia se dio a conocer ayer, pero esperé algunas horitas, ¿ok? Que avanzara la noticia. Lamentablemente, no ha avanzado mucho. ¿Ok? Te darás cuenta que dice así. De hecho, tú pones, muere mía, califa. Y ojo, estas son las últimas noticias. Te darás cuenta que hace 17 horas, hace 22 horas, hace un día. Hace un día, ¿ok? Hace 20 horas. Algunos que tienen hace dos horas, de hecho, he visto noticias. Mia Khalifa, ¿ok? La actriz de porno, obviamente. Cinema de adultos, por así decirlo. Bueno, ya estaba retirada. Dijo en su momento que iba a producir material como productora, pero ya no quería más ella ser el centro. Bueno, después de una lluvia de críticas, ya que no hacía ciertas escenas, ocupaba dobles para otras. Sí, aunque no lo crean, había dobles. Bueno, yo no tenía idea, pero bueno. ¿Ok? Perdón, en primer lugar. Estaba un poquitito resfriado. Resfrío común. Así que relax. Ok, chicos. Y vamos con toda la noticia. La noticia parte porque su página oficial de Facebook, de hecho, te darás cuenta aquí, yo pongo en el buscador, Mia Khalifa, y te darás cuenta que el signo de verificado, lo puedes ver ahí, en Mia Khalifa, Facebook confirmó que se trata de la página auténtica de esta figura pública. Ok, hacemos clic. Y no quería hacerlo antes, sino que ustedes vieran esto. Está con el signo verificado. Y cambió a en memoria de Mia Khalifa. Y además, cambió el sistema en el cual tú le dejas mensajes o los posteos. Ahora cambió al sistema de homenajes. Tal como dice, esperamos que este sea un espacio para que los amigos y familiares de Mia Khalifa puedan recordarlo, recordarla, entre paréntesis, y rendirle homenaje. Bastante fuerte la noticia, ¿ok? Según su página oficial. ¿Ok? Vamos con todo, chicos. Vamos a ir a la biografía, ¿ok? Te darás cuenta que dice, casi me hago. Bueno, la última publicación fue el 23 de agosto del 2018, hace muchísimo tiempo. Pero, obviamente, le preguntan si está bien, si no está bien, etcétera, etcétera. La noticia ha dado vuelco al fin en varios sitios web. Vamos a ver la noticia, que es prácticamente la más reciente a través de Canal 13. ¿Ok? Y dice más o menos así. Falleció Mia Khalifa. Facebook dio por muerta, erróneamente, a la actriz porno. ¡Ojo! Hay otros sitios que la siguen dando como fallecida en estos momentos, en esta hora. Es por eso que estuve esperando un poquitito, pero chicos, que yo no puedo esperar más, porque quizás cuando ya dé la noticia, ya fue, ya, ¿se entiende? Esperemos que no esté viendo la flor desde las raíces, o se haya puesto la frazada de pasto. Mia Khalifa, claro que sí. Y vamos a leerlo un poquitito. Dice más o menos así. La fanpage de la también influencer pasó a ser un sitio para sus seguidores a un portal de homenaje, que es como lo acabamos de ver. Hay algunas personas que dicen que en Instagram se está posteando fotos. De hecho, hay algunas capturas de hace nueve minutos. Lo pude constatar, pero según registros de vía Twitter, quien lleva la página de Instagram no es ella, sino un community manager, ¿ok? Sabemos que las figuras públicas dejan a community manager a cargo de las redes sociales. Por ende, es bastante raro que haya pasado eso en Facebook. Obviamente, la decisión la tienen ustedes. Pero vamos a leer un poquitito. A pesar de que no existe ninguna información oficial al respecto, cosa extraña porque aquí estamos viendo su página oficial, vuelvo a repetir, verificada por el mismo Facebook. Y no es que uno pueda dar erroriamente una verificación en Facebook. Es bastante difícil. A pesar de que no existe ninguna información oficial al respecto, los seguidores de la página de Facebook de la influencer libanesa, que nos deja pijas sin cabeza. ¡Ay, chistoso, vean! Ya, ¿ok? Mia Khalifa se alarmaron luego de que su fanpage pasara a ser un sitio de memoria, tal como lo hemos visto, y aún así todavía no cambia, ¿ok? Modalidad que la página implementa cuando un usuario fallece. Eso lo sabemos. También pasó con algunos influencers. El caso de este pequeñín que quería ser influencer, que obviamente no voy a mencionar su nombre ni nada para no desvirtuarnos del tema. La red social tiene esta opción habilitada para que cuando el contacto denominado al control de la cuenta post-mortem no decide borrar su cuenta. Un caso en que por defecto se convertirá en un perfil que carecerá de elementos comunes y con el mensaje de en memoria de como homenaje. Obviamente lo estamos diciendo, ¿no? Ok, continuamos. Dice, si bien su estado no se puede confirmar a través de posteos, podemos dar por sentado que la actriz se encuentra perfectamente bien. Pues, como sus historias de Instagram se encuentran actualmente activas, recientemente subió un video junto a su perro y otro este mismo sábado en la peluquería. Cosa bastante rara. Voy a dejar bien clarito. Lo dejo a criterio esto. Aún no se sabe bien lo que está pasando porque me voy al Instagram, tal como ellos mismos dicen, aquí estamos viendo T13, Canal 13, Chile, con esta noticia, y dice que en Instagram podemos contratar que la actriz se encuentra perfectamente bien. Pero yo voy a Instagram, este es el Instagram oficial, verificado, te darás cuenta nuevamente, de Mia Khalifa, ya que hay muchos que son fake, falsos. De hecho, había uno que efectivamente estaba subiendo fotos falsas, así que probablemente Canal 13 quizás se confundió con eso. Las últimas publicaciones son estas. Si yo hago clic sobre alguna publicación, te darás cuenta que esto fue hace una semana aproximadamente. Hace una semana, ¿no? Entonces, estamos hablando de que obviamente de una semana ahora puede estar cambiando, obviamente, esto. Claro que sí. De hecho, si nos vamos a los Reels, también efectivamente tenemos algunos que son hace algunas semanas, muchísimas semanas. En conclusión, ¿estará viva o no estará viva? Bueno, estos también son un poco antiguas. Vuelvo a repetir, las he visto todas. De hecho, de momento son más antiguas. Quiero que me dejen en sus comentarios qué opinan, qué creen de momento. ¿Será que Mia Khalifa, no sé, no está en este momento con nosotros? ¿O será que simplemente se trata de una fake news? Ahora, vuelvo a repetir, esto es bastante raro porque en Instagram no ha subido algo nuevo y su página oficial, estamos hablando, su sitio verificado de Facebook. Esto es lo último que ha publicado y obviamente ahora se convirtió en una página, por así decirlo, en memoria de... Déjenme su comentario. ¡Wow! Espero que la Mia Khalifa está bien. Vuelvo a repetir, ahí se convirtió en una página de homenaje. Nos vemos, gente linda. Besitos a ti, a tu hermosa y preciosa familia. Pasa por los videos anteriores. Nosotros hacemos reacciones y mucho más. Apoya a los creadores de contenido de habla hispana, un youtuber latinoamericano al igual que tú. Así que apóyame. Te lo agradecería muchísimo y obviamente, como tú sabes, lucha siempre por tus sueños. Un abrazo tremendo. Nos vemos en un próximo. ¿Quiere video? Bye, 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 tu bye. Adiós, gente linda. ¿Estará viva? ¿No estaría viva? ¿Qué dice, señora gata?